A lo largo de la serie de orígenes de cómic, he mencionado varias veces a la Justice League Dark, haciendo videos sobre Constantine, Swamp Thing, Death Man e incluso unos sobre el equipo en general. Videos muy chidos por cierto que deberían ver, pero ese no es el punto. El punto es que no me había dado cuenta que aún no he hecho un video sobre uno de los miembros más importantes del equipo. Satana. Así que comencemos. Satana Satara hizo su primera aparición en Hawkman número 4 creada por Garner Fox y Murphy Anderson en noviembre de 1964. Hija del mago Giovanni John Satara, Satana se ganaba la vida al igual que su padre, haciendo shows de magia, entre comillas. Sin embargo, cuando su padre desaparece, Satana se da a la misión de encontrarlo, y en el proceso encuentra un viejo diario, donde aprende sobre los días de su padre como héroe, además de cómo hacer magia de verdad. ¿Cómo se preguntarán? Solamente diciendo los hechizos al revés. Tras este nuevo descubrimiento, Satana empezaría a ser magia verdadera que le ayudaría a seguir su viaje en busca de su padre. Con la ayuda de la Liga de la Justicia, Satana encontraría a su papá, quien se había exiliado a otra dimensión para protegerla de una bruja. Usando magia, juntos la vencerían. Tiempo después, aprenderíamos que la habilidad de Satana con la magia no era ninguna coincidencia, sino algo que había heredado de su madre, Sindela, quien era parte de una raza mística conocida como Homo Magi. Debido a su conexión con los Homo Magi, Satana es capaz de decir hechizos hablando de forma normal, pero por lo general los dice al revés en honor a su padre. Sus poderes parecen estar conectados a la confianza que tiene en ella misma, y aunque nunca se ha establecido un límite de los mismos, se cree que es una de las hechiceras más poderosas de DC Comics. Como miembro de la Liga de la Justicia, Satana ha borrado la memoria de villanos con información que podría perjudicar al equipo. Ella y Bruce Wayne son amigos desde la infancia. En un punto, Satana tuvo una relación amorosa con John Constantine, además de que se le ha visto coqueteando con Dick Grayson y Barry Allen. Satana ha aparecido en diversas series de televisión, incluyendo Batman, la serie animada, John Justice e incluso Smallville, donde fue interpretada por Serinda Swan. Y bueno, ese fue el origen de Satana. Si quieres ver más orígenes de cómic, date una vuelta por mi canal, donde encontrarás más de 60 de estos videos, incluyendo unos sobre otros integrantes de la Justice League Dark. Como siempre, no olvides que me puedes dejar sugerencias sobre videos que quieres ver en el futuro, así como dejar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Gracias!